¡Ni te imaginás lo que viene ahora! ¡Bendita octava temporada! ¿Quién viene ahora? Mariano Hurtado y más estándar. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me llamo Mariano, tengo 25 años, sé que no lo parezco. Daviano nos trata igual a todos, se ensaña con algunos de nosotros, de hecho. Y estos 25 años que tengo me di cuenta que hay cosas que me molestan, me molesta mucho. James Bond, no sé si lo ubican en las películas. Me molesta muchísimo el nombre, ya me molesta el tipo. Le preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Bond, James Bond. El nombre, te pregunté, capo. James sería, ¿no? O sea, imagínense que yo llego acá y le digo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hurtado, Mariano Hurtado. Porque habla en Capicúa el gordo, van a decir ustedes, ¿no? No tiene sentido. Me molesta mucho también, me molesta que el tipo es el agente 007, que es un tipo de agente que es el agente 00. Es como una harina el flaco, ¿no? O sea, el jefe de las cuatro ceros, ¿no? El agente paraguayo la premezcla para chipapo, ¿no? No entiendo la lógica. Y lo que más me molesta del flaco es que el tipo tiene licencia para matar. Sí. ¿De dónde la sacó? ¿Alguien vio alguna vez una licencia para matar? No. ¿Cómo será una licencia para matar, no? Me imagino yo cómo será. La licencia, primer renglón, apellido, nombre, apellido. Segundo renglón, el tipo de harina, ¿no? Y el tercer renglón, la categoría A y B, homicidio, doloso y culposo, ¿no? Lo me puede cometer. Y hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, en estos 25 años descubrí que cuando voy al baño necesito leer. Básicamente. Y por ahí estoy ahí en el baño y me di cuenta que no llevé nada para leer. Y me quiero matar, ¿no? Como que no importa cuánto tarde en hacer lo que tengo que hacer, pero necesito leer después un ratito. O sea, podría haber hecho una carrera universitaria en el baño, básicamente. Y cuando no tengo para leer, que agarro, agarro, agarro los envases de las cosas que tengo a mano, ¿no? Como las cosas del baño. ¿Soy el único que lo hace? No. 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 Se cargó. Digo, lo primero que encuentro, digo, ¿qué tengo? El desodorante de ambiente, ¿no? Por un lado me llamó la atención la contradicción, ¿no? Por un lado el desodorante de ambiente que decía que cuidaba la capa de ozono y yo destrozando la capa de ozono. Era como el archienemigo del flaco, ¿no? Y de repente digo, yo tengo la mente bastante abierta, entiendo algunos códigos modernos, ¿no? Todo, y entiendo la frutilla, entiendo lo da limón, entiendo lo da lavanda. No sé a qué huele un I love you. No sé a qué huele las caricias de un bebé. Se hizo caca el bebé, ¿no? Básicamente. Y el desodorante que tenía es de esos que matan el 99.9% de las bacterias. ¿A qué le cuesta matarlas todas, no? Es como un acuerdo sindical que tiene con las bacterias. No lo entiendo. Y cuando ya termino con lo mío, como que agarro el papel higiénico, lo doblo, y cuando lo miro, tengo un labrador mirándome a los ojos. El tipo me mira como diciendo, por favor, no, ¿viste? Y digo, sí, capo, o sea, es tu destino, ¿no? Cada uno nace para lo que nace. Digo, no podés, porque no es un labrador. Digo, o sea, me acuerdo de la publicidad. Mi mejor amigo, mi mejor amigo, me lo estoy por pasar por un lugar feo el labrador. Digo, no es mi amigo, digo, ¿qué tendría que tener? Y con esto ya me despido, ¿qué tendría que tener? En vez de la imagen de un labrador, algo que me es menos lástima. No sé, la foto de Ricardo Ford. ¿Querés chocolate? Tomá chocolate, hijo de puta. Buenas noches, muchas gracias. En Facebook lo ubicamos como Mariano Hurtado, tal cual es su nombre de apellido. Hurtado, Mariano Hurtado. En Twitter, arroba Mariano Hurtado. Y en Paseo a la Plaza lo vemos los viernes, hoy. 0.30 stand-up. En los viernes, sí, mea culpa stand-up en Terraza Teatro Bar, 0 y 30. Ahora vamos derecho y todos los viernes. ¿Con quién más? Con Pablo Rochella, Felipe Sánchez Zamorano, Fer Rodríguez y Pablo Zapag. Y después de esto, perdón, en Urlingham, donde yo vivo, cada tres semanas en un show de cómicos rotativos que se llama Jack Stand, en un bar que se llama Jack Home, en un bar que es pleno orgullo, que es conocido por Jaureche. Ah, bien. Muy bien, Jaureche. Hermosa ciudad, Urlingham. Un lujo, Mariano. Gracias. ¿Querés? Hasta tarde, nos vamos.